... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Alcalde Responde. Arrancamos programa y lo hacemos nuevamente con los datos del paro del mes de febrero en Andía. Y hablamos de ello y de más asuntos con el alcalde de la ciudad, con Arturo Torró. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias siempre por estar aquí y por invitarme. Datos positivos para la capital de la Safor, que ve reducido el paro respecto al mes de enero en 26 personas. Positiva esta cifra, aunque modesta, pero es que si nos fijamos en el dato interanual, es decir, respecto al mismo mes, pero del año anterior a febrero de 2014, han reducido, ha reducido el paro en 606 personas. Sí, vamos a ver, el hecho en sí de que sean 26 personas no es lo importante. El hecho es que paramos la caída del paro en un mes que desde 2006 siempre caía la cifra. Entonces, o mejor dicho, en ese caso subían los parados, para que la gente nos entienda. Entonces es un dato importantísimo, pero es más importante cuando nos analizamos con el contorno. Nos damos cuenta que en este periodo, que es el mes de febrero, que no es un periodo donde ni la agricultura avanza, ni está turismo, en fin, es un periodo muy estable, que la ciudad genere por ella misma empleo es muy importante, porque además nos unimos al tren, que es España, que es el que está tirando, y crecemos igual. Crecemos lo mismo que crece España y además crecemos mucho más que la comunidad valenciana. Con lo cual, el crecimiento de Gandía es un crecimiento real. Es un crecimiento que este gobierno ya lo dijo nuestro día. Cuando el tren de España se ponga en marcha, el primer vagón que tiene que acompañarlo tiene que ser Gandía. Y de hecho, ahí estamos, nuestros datos del paro siempre son mejores. Y por ejemplo, si comparamos con la comarca, la comarca sube el paro. Y si comparamos con Oliva, sube el paro. Y con Tabernes sube el paro. Son ciudades turísticas, pero lo que es la actividad real neta, la única ciudad que sube en la actividad neta es Gandía. Es Gandía. Entonces, eso yo creo que es importantísimo. Y además, en la internaval, 600 personas que han encontrado trabajo. Yo creo que es un dato demoledor. Yo ya lo dije en su día y, bueno, estoy muy contento de que se haya confirmado, de que realmente la salida del paro solo se puede hacer con un gobierno valiente, como es este gobierno, y que afronta de cara y que va adelante. Y le da igual que venga crisis, que no venga. Tenemos que plantear, tenemos que hacer nuevas cosas, generar economía, generar confianza. Y junto con Mariano Rajoy, que lo ha hecho muy bien con el ministro Montoro, con De Guindos, con todos los que han preparado la estrategia, que está pasando en España lo mismo que pasó en Aznar. Con Aznar pasó lo mismo. O sea, fuimos el motor de Europa. Estamos siendo, junto con Alemania, el motor de Europa otra vez. ¿Por qué? Porque hemos hecho los deberes. Gandía ha hecho los deberes y estamos, junto con España, creciendo. Quedan dos meses aproximadamente para las próximas elecciones y una de las promesas del partido que usted preside en los anteriores comicios fue la de la hora empleo. En este sentido, ¿qué balance hace del plan de empleo que ha impulsado su gobierno en esta legislatura? Bueno, pues a fecha de hoy estamos a poco ya de conseguir que la cifra del paro sea menor que la que encontramos. Y, por tanto, yo en la hora empleo estoy contento. Y estoy contento, voy a decir por qué. Porque cojan la media de las ciudades, la media de las ciudades turísticas de España, con Gandía, todas el paro ha subido más que en Gandía, en todas. Y si cogemos en la internal, nosotros estamos mucho mejor. Y si cogemos el promedio de salida, estamos mucho mejor. Entonces, esto, vamos, yo creo que es muy positivo. Ahora, tenemos que diferenciar aquí entre lo que es el ignorante y lo que es el que no lo quiere saber, ¿vale? Yo, que los veo muy pillos y muy listos a la oposición, porque lo son, otra cosa que sean inteligentes, otra cosa, pero son pillos. Ellos saben demasiado que estos datos son buenos, que son positivos, que estamos generando empleo. Sin embargo, están todo el día que el paro, el paro... Y esto es el ejemplo que la gente lo puede entender. Si nosotros cogemos un hueso de aceituna o un hueso de algarroba y lo plantamos, todo el mundo sabe que en tres días no sale el algarrobo ni lo libera. Todo el mundo lo sabe, ¿vale? Entonces, es un proceso de tiempo, de poquito a poco, de poquito a poco, pero lo más importante, hemos seguido avanzando y vamos avanzando. Eso le tiene que dar confianza a los ciudadanos, confianza de un gobierno que se lo cree, un gobierno prudente, pero que avanza frente a la catástrofe, a la oscuridad, a la sin razón, a pararlo todo, al asustarse y esconderse, que son los gobiernos de izquierdas, que son el Partido Socialista y el Bloc. Unos gobiernos, yo creo que han demostrado que en esta ciudad no han aportado nada. Este gobierno lo ha hecho en cuatro años, más que se han hecho en doce años del gobierno anterior, más en datos en la mano, en construcción en la mano, más. Sin embargo, no hemos llegado a gastar ni el 20% de lo que se gastó en los gobiernos anteriores, con lo cual yo creo que es satisfecho y que esto sigue para adelante y pedirle a los ciudadanos que confíen, están en buenas manos, este es un gran gobierno, es un gobierno valiente, que es lo que necesita Gandía, Comunidad Valenciana y este país. Cambiamos de asunto, alcalde, no nos adelantó nada en el anterior programa, pero ya se han presentado, son una realidad y forman parte ya del paisaje de Gandía, esos seis vehículos que se encargarán de recoger los excrementos de las calles, de la ciudad, una iniciativa, eso sí, pionera, que llega al final de la legislatura, pero no ha sido la única medida que ha puesto en marcha su gobierno para erradicar este problema. Sí, nosotros hemos intentado primero concienciar a la gente, hemos puesto a los policías que están denunciando, que quiero decir, aunque hayamos puesto un nuevo sistema, los policías van a seguir igual o más, se van a seguir denunciando igual que lo están haciendo hasta ahora. Entonces, hemos creado un sistema que es una copia parecida al sistema SAC, de atención al ciudadano, cada barrio tiene su vehículo, cada distrito tiene su vehículo, entonces hemos hecho seis vehículos, y hay una persona por la mañana y una persona por la tarde, coordinada con la persona de Jardines, que lo que intenta es, primero, concienciar a la gente, dejando folletos, atendiendo en los parques y dando información, sobre todo a los niños, porque los niños son los más sensibles, y los niños son los que le dicen al padre, oye, recoge esto, porque el animal no lo puede recoger por ti. Y vamos a intentar que, bueno, pues que, y lo digo porque lo puse en el tuit, sé que queda fuerte, pero últimamente se ha hecho una campaña, creo que es en Talavea de la Reina, ha hecho una campaña, vamos a evitar que el número de cerdos en la ciudad disminuya. Vamos a aumentar el número de perros, pero bajar el número de cerdos. ¿Por qué? Porque si no, esta ciudad no va a avanzar, esta ciudad no va a ir adelante, como muchas cosas que se hacen. Entonces, le vamos a concienciar a la gente, le vamos a decir, no puede ser que usted deje un excremento en mitra de la cera. Y los niños tienen que decirle a los padres, papá, eso no está bien, porque eso no está bien, porque realmente, bueno, por una ciudad que hace eso, no es una ciudad que se merece. Y en esta ciudad somos muy limpios, pero hay cuatro, que siempre son el típico, que tienen que dejar el recuerdo, haciéndole un flaco favor a su mascota, y haciéndole un flaco favor a lo que es la educación a sus hijos, y la educación a la ciudadanía. Con esta iniciativa, por tanto, se limpian las calles de la ciudad, pero cabe recordar a todos esos ciudadanos incívicos que se seguirán multando, por supuesto. Sí, sí, vamos a multar igual o más, porque ahora hemos puesto una medida, ahora nadie tiene excusa, ahora en los parques tienen para recoger las bolsas, en los parques tienen para hacer lo que tengan, en fin, tienen todo lo que necesitan para que el animal, cuando usted ha terminado, bueno, pues recojan. Así todo, nosotros vamos a tener una brigada, solo para eso, pero que la gente tiene que saber, y sobre todo esos que usted llama incívicos, que, bueno, pues que no puede ser, y que es de mal gusto, es de mal gusto pasar por una acera y ver el excremento de un animal, es de muy mal gusto, y eso es algo que es básico, eso en ningún país europeo ya pasa, ¿me entiende? Aquí en España todavía queda esa conciencia que son cuatro, vuelvo a repetir, pero que esos cuatro, en fin, todos los días, pues se nota que están por ahí. Alcalde, Laje Perudeta, tendrá que conformarse con la vara de mando, puesto que el PSOE y Compromís se han opuesto a darle el título a la imagen de la Virgen del Tesemparach, que descansa en la Corregiata de Gandía, de alcaldesa perpetua y honorífica de Gandía, un tema que ha creado polémica, porque le acusan de conseguir votos con esta propuesta que le solicitó la Asociación de la Mare de Déu del Tesemparach. No, mire, nosotros en este tema se nos solicitó y nosotros no vamos a hacer polémica ni vamos a politizar por el respeto que le tenía Malachi Perudeta y por la devoción que le tiene tanta gente. Además, una Virgen, la Virgen de los desamparados, de los desvalidos, de la gente que, bueno, que la vida no le ha sonreído. Entonces, no nos vamos a meter en esa guerra. Yo el otro día dije que lo vamos a proponer a la Junta de Gobierno para que el PSOE y el Bloc lo aprobasen, y yo entendía que lo aprobarían porque veía un acto simbólico, bonito, y entiendo que es una ciudad del 90% católica. Entonces, bueno, pues el Bloc y el PSOE entienden que no, que no quieren hacerlo. Las declaraciones de Escarra Unida, que son los que van con el Bloc, me parecen, vamos, desafortunadas y me parecen fuera de lugar y una falta de respeto absoluto, pero bueno, tampoco les vamos a dar más importancia porque ya sabemos que el comunismo radica y se basa en el marxismo, y el marxismo es, en una de sus bases, estalaicismo en toda su expresión. Por tanto, nosotros no vamos a entrar. Lo que sí que está en potestad de este alcalde es cederle la vara de mando, la vara de alcalde. Entonces, como para eso no necesitamos ni al Bloc ni al PSOE, entonces hoy en la Junta de Gobierno decidimos, se decide qué se va a hacer, no quieren, no pasa nada. Tomamos nosotros la decisión y le damos la vara de alcaldesa a la cheperudeta. Pero bueno, sin más polémica, ya vuelvo a repetir, para mí el respeto a la religión en todo, o sea, para mí, tanto sea de un tipo de religión, sea otra confesión, sea lo que sea, cada uno es libre de pensar en paz y cada uno es libre de expresarse. Y por tanto, yo creo que esto no es que no hacía daño a nadie, es que yo creo que potencia. Pero bueno, el PSOE y el Bloc creen que no debe ser así, vuelvo a repetir, no voy a polemizar, porque no voy a entrar en un debate de estas características. Nosotros vamos a darle, lo que nos permite la ley, es darle la vara, para eso no lo necesitamos para nada, por lo tanto, le vamos a dar la vara y aquí paz y a gloria. Ha calificado su gobierno en numerosas ocasiones como el de las soluciones y el de los proyectos, de los proyectos por la ingente cantidad que ha llevado a cabo y el de las soluciones, hablábamos de una de ellas, la recogida de excrementos y también el servicio de atención ciudadana. ¿Qué balance hace de esta iniciativa a dos meses de vida del servicio? Bueno, pues no es que lo haga yo, lo hacen los ciudadanos. Creo que es de los mejores servicios que hemos creado. Eso que la gente tenga en su barrio un vehículo a minuto de algún problema que pueda tener, eso es importantísimo en cualquier atención que tenga el ciudadano o en cualquier prevención o revisión de los servicios que hace el ayuntamiento. Por ejemplo, estas personas controlan que la basura se recoja a sus horas, que se recoja cuando se tiene que recoger, controlan la limpieza de las calles, controlan que la luz, todo iluminado esté perfecto y que no haya farolas apagadas o controlan también cualquier cosa. Pero además es una atención que se han dado varios casos. Le cuento, como resumen, una persona mayor que cayó de la cama, llaman y atiende inmediatamente o una madre que tenía el niño con fiebre y así han habido varios, entonces no podía salir de casa, desplazarse, y vamos y recogemos en la farmacia y le devolvamos el medicamento. Yo creo que esto es una atención, esto realmente es trabajar para el que paga, que es el ciudadano. Y esto ya es un trato exquisito, esto ya es una delicatés del trato. Y lo podemos hacer porque tenemos el plan de empleo, que es un plan que nos permite que gente que está en casa y que no tiene trabajo, se realicen los trabajos en atención a la comunidad y en la atención. Por supuesto, no es un servicio de vigilancia, sino un servicio de atención al ciudadano y es un complemento también para la policía. La policía está para otros menesteres, está para guardar la seguridad, pero hay casos que no hace falta que sea uno policía, puede atender al ciudadano una persona que venga directamente del Ayuntamiento de Gandía o de previsión, o de control de los servicios municipales. Y por tanto, yo muy contento. Y creo que los ciudadanos también están contentísimos con este sistema, que es un sistema pionero en España. O sea, hemos hecho historia con este sistema y que ya hay muchas ciudades que están mirándonos para ver si realmente es un servicio que funciona, servicio que pueden aplicar. Y hablábamos también de proyectos. Alcalde, la puesta en marcha del nuevo hospital comarcal ya es inminente, ¿no? Sí, ya entre el 26, entre el 16 y el 26, creo que van a... Bueno, de hecho ya se están haciendo preparativos, ya se están preparando, pero sobre el 26 de marzo creo que estará prácticamente todo el hospital trasladado al hospital nuevo. Bueno, pues es una realidad y ha sido importantísimo. Y aquí juegan dos factores. Uno, primero uno negativo, que fue la crisis que paró el hospital, pero pues hemos tenido suerte, mucha suerte, porque se nos nombró un conseller de Hacienda de Gandía y el hospital está en Gandía. Entonces, se esforzó, puso toda la carne en el asador Juan Carlos Moragues y bueno, y ahí tenemos el resultado. Y evidentemente con el presidente Fabra, que al final es, digamos, la cúpula de este gobierno y el que tiene que tomar la decisión. Entonces, desde aquí, como alcalde de Gandía y creo que en representación de todas las Afor, darle las gracias al conseller de Economía por ese esfuerzo y dedicación que ha tenido y esa partida que reservó para el hospital de Gandía y también al presidente Fabra y al conseller de Sanidad que han tenido, bueno, pues esa delicadeza de que el hospital se pusiese en marcha antes que ninguna instalación. Y resultados también respecto al inicio de las obras del PAI de Equipamientos Privados de la playa que permitirá de una vez por todas conciliar ese derecho al ocio y ese derecho al descanso. Mire, esto es más importante de lo que la gente cree porque como hablamos de equipamientos privados no sabemos realmente que estamos, pero en la zona del club de tenis para que la gente lo entienda es donde van a ir todas las instalaciones de discotecas, pubs de ocio nocturno. Con lo cual vamos a dejar a lo que es la playa en tranquilidad, para que descansen la familia, para que hayan los dos porque tener una playa con jóvenes es muy importante frente a algunos que lo único que quieren es bueno, pues demonizar a los jóvenes y decir que los jóvenes los jóvenes se los tienen que pasar bien pero ¿qué tiene que hacer un tío de 18 años o una chica con 18 años? Pasárselo bien y disfrutar, estudiar o trabajar y cumplir y después cuando tiene que salir pues pasárselo bien en conocimiento y para eso tiene que tener una playa como Gandía porque hay otras playas que han abogado por otros derroteros, se están haciendo viejas, se está cayendo. ¿Por qué? Porque la gente se aburre y la gente joven no va y si la gente joven no va no van los padres y si no van los padres al final decae y al final bueno pues van allí a descansar y tal. Entonces Gandía yo creo que ha cobrado esa fuerza pero hay que evidentemente racionalizar y ponerlos donde tienen que estar. Ellos tienen que estar en un sitio para pasárselo bien y la gente que quiera descansar, pasear, tomarse, pues bueno, un helado también con el ocio en el ocio que corresponde a esa edad y a esa situación y creo que Gandía estamos trabajando perfectamente desde los chiringuitos de la arena que tienen todo el día para pasarlo bien unos y otros además hemos ampliado hemos ampliado zonas y este año va a ser espectacular después lo que es la franja de la playa como tal y después el ocio nocturno entonces creo que Gandía con esto le aseguramos un crecimiento importante si a esto le sumamos el parque acuático bueno, yo creo que Gandía no lo va a parar nadie. Calde, los chiringuitos lo decía usted queda poco ya para que se lleve a cabo esa subasta, ¿no? Pues esta mañana estaba hablando a primera hora y me han dicho que está prácticamente todo preparado y vamos a ver cuando sale vamos a sacar la subasta a 8 o 10 años están todavía cerrando lo que es el pliego pero 8 o 10 años 8 o 10 años va a dar que la gente que se los quede va a poder invertir va a poder en fin van a dedicar dinero van a hacer cosas porque un chiringuito es muy rentable es muy rentable y pasa en una playa como Gandía donde realmente viene muchísima gente el que lo hace bien el que lo hace mal le puedes dar oro y da igual que le des oro que le des plata lo destruye todo pero la gente que trabaja y lo hace bien y son de este sector están muy contentos con el chiringuito entonces bueno en breve vamos a trabajar hemos ampliado zonas hemos ampliado zonas acercándonos al mar para que la gente tenga una franja pequeña pequeña no llega ni a un 3% de lo que es la playa Gandía frente a los agoreros de siempre que hubo hasta que escribió que íbamos a privatizar la playa pero cómo se privatiza algo que no es nuestro que no se puede que está prohibido pero bueno esto son las mentiras continuamente de la izquierda y de los voceros de la izquierda para un poco desprestigiar pero nosotros adelante nosotros vamos ahí a que la gente que quiera primera línea en el chiringuito puede estar en el chiringuito o puede estar tomando en fin tomándose un refresco sentado donde permite la ley que son 3 metros o 4 de separación y esto va a ser algo que es una novedad una novedad que está en Málaga que está ya años en Ibiza tan aburrido ya de hacerlo esto y en Canarias igual y en otras playas pero aquí volvemos a repetir siempre vienen los que amantes de no sé de qué que todos son palos a las ruedas no eso no eso no eso no pues no eso no si está este alcalde y este gobierno eso sí no eso no alcalde alcalde ya para terminar y hablando de turismo cómo está el tema del parque acuático bueno pues el parque acuático hemos tenido reuniones ya con un par de inversores y estamos cerrando porque hay 5 inversores más o menos que unos hacen unas propuestas otros otras y vamos a elegir cuál es el inversor que nos acompaña en esta aventura además antes de que acabe esta legislatura vamos a presentar el inversor que va además gente de solvencia que se va a comprometer a llevar el parque adelante que están muy interesados pero es un parque muy muy rentable para inversión extranjera o para inversión española pero inversión que viene de fuera entonces el parque no tiene ningún coste para el ayuntamiento de Gandía para que la gente lo tenga claro ningún coste al contrario recibimos canon y recibimos impuestos y estamos hablando de 300 puestos de trabajo directos y 1800 indirectos pero hay que decirlo muy claro a la gente para que lo tenga clarito si el Partido Popular es el próximo gobierno va a haber parque acuático si el Partido Popular no es no va a haber pero no porque ella no quiera sino porque la señora Lorena Milbaques ha dicho que ella no va a hacer realmente la señora Lorena Milbaques va a ser la que lleve la batuta aquí de la izquierda no la señora Diana Morán que ya todos sabemos quién es y a qué objetivo responde realmente la persona que está llevando la izquierda que está en la antípoda de lo que piensa este alcalde y este gobierno que bueno se ha unido ahora a los comunistas y a los republicanos que eso ya es irte al extremo que no sé la gente conservadora del bloc esto como lo ve pero independientemente es la líder de la izquierda en esta ciudad y la líder de la izquierda ha dicho que no va a haber parque acuático entonces solo va a haber una garantía de que haya parque acuático es que esté el gobierno del Partido Popular y esto significa prosperidad seguir adelante seguir trabajando y que nuestros niños de Gandía o no tan niños jóvenes o mayores puedan disfrutar de primer nivel como es las instalaciones que habrá en Gandía y que además quiero remarcar que son instalaciones que solo han sido probadas en el parque de Abu Dhabi que es el último parque que se ha hecho y que vendrían a Gandía y son instalaciones top de primer nivel que en Europa todavía no han sido servidas entonces estaríamos a la vanguardia del ocio y de la diversión Alcalde pues lo tenemos que dejar aquí muchas gracias por su tiempo gracias a vosotros siempre y a ustedes también muchas gracias por su confianza y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!